Cinco minutos más es la propuesta que hicimos para el concurso Cuaditas Universitario y bueno, hicimos un video en el que quisimos mostrar la importancia de poner el detalle en las cosas pequeñas, ¿no? Y bueno, son cosas sencillas como ayudar a alguien a cargar sus libros o abrir la puerta o dejar ordenado el lugar en donde estabas trabajando, ¿no? Y son cosas que puedes hacer con tan solo cinco minutos más y que en realidad si las haces todos los días vas a aprovechar el tiempo de una mucho mejor manera. La idea se nos ocurrió justamente con los requisitos del concurso y del tiempo que nos dieron a hacerlo, pensamos que con tan poco tiempo necesitamos un mensaje claro, que le dijera a la gente algo, queríamos un video que desde el ordinario invitara a grandes cambios, por eso como equipo aplicamos la filosofía de cinco minutos más para crear este video. Lo que hemos aprendido a lo largo de esta carrera nos sirvió mucho para hacer este video, porque bueno, en primer lugar, o sea, en las bases del concurso decía que tenía que ser un contenido de calidad y pues eso no fue una, o sea, eso no se cuestionó porque en la UP nos han enseñado durante toda la carrera a hacer productos de calidad y bueno, y en segundo lugar también porque la UP nos ha dado muchas herramientas técnicas como en narrativa para poder desarrollar contenidos positivos y de buena calidad. Bueno, ¿por qué dar un mensaje positivo a México? Aquí en la UP nos dijeron una vez que todo lo que nos suma resta, entonces todo lo que dejamos de hacer sí hace falta que lo hagamos o que lo hubiésemos hecho. Y además de eso, vale la pena porque nosotras como comunicadoras precisamente, tenemos esa obligación de hacer esos contenidos de calidad que nos pidió el concurso y pues que también nos exige nuestra carrera. Y finalmente, muchas veces no se nos ocurren hacer cosas buenas. Hay cosas que no las hacemos porque nunca nadie nos dijo que era una opción hacerlo. Entonces cuando en un medio de comunicación, en un libro, leemos algo, muchas veces podemos decir, oye, ¿cómo no se me había ocurrido? El tiempo es vida. Cada uno puede decidir aprovecharlo, malgastarlo, llenarlo de riqueza o dejarlo pasar. Lo cierto es que vale la pena aprovecharlo. Imaginemos por un momento que todos los días llegamos cinco minutos tarde al trabajo. Esos minutos parecen poca cosa, pero a la vuelta de un año se convierten en 395 minutos, casi un día entero de trabajo. Por eso los cambios empiezan en las cosas pequeñas, en esas que creemos poder dejar para mañana. Un gesto de cortesía, de cuidado de las cosas, el esfuerzo pequeño por cuidar el orden. No todos tenemos la oportunidad de cruzar fronteras y ser radicales, pero todos sí podemos contribuir desde nuestro lugar de trabajo. Con el estudio bien hecho, con buen ánimo para que nuestro país sea el mejor de todos. Todo suma, y esos cinco minutos sí son importantes. Aprovechemos para transformar el mundo con puntualidad al levantarnos, con cinco minutos extra de estudio. Cinco minutos para ayudar a un amigo. Todo lo que es grande hoy comenzó siendo pequeño. Cinco minutos más para cambiar a México.